Si, sabes que la debo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Si, que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú no eres el mar y yo no eres el metal Me borraste y ya no voy amando el plan Solo confesarás es que le abrió el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va sintiendo más Esto que tu mano sin ningún apuro Si te pido un beso, ve dámelo Yo sé que estás besándolo Te voy a invitar dándolo Mami, te estás gritando Sabes que tu corazón conmigo te hace BAM BAM Sabes que eso huevo está vacante de mi BAM BAM Me beba en mi boca para ver como se sabe Quiero, 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 me juro Amor en ti te cabe